Juan Carlos Castanino, uno de los artistas más emblemáticos y federales de la Argentina, tiene su antología y se expone aquí, en las históricas galerías Whitcomb. Con 60 obras que recorren lo mejor de su trayectoria, este es el homenaje a quien supo ser el pintor del pueblo. Castanino es, sin lugar a dudas, el artista que representó la argentinidad, los personajes de la patria, y bueno, acá expresamos una síntesis de todos esos personajes en estas 60 obras que estamos exponiendo, que es una combinación entre la colección de la galería Whitcomb y la colección de la familia. Tratamos de hacerla lo más abarcativa posible, tenemos algunos trabajos que son de los años 30 y hasta de los años 70, 70 y pico, que fueron los últimos trabajos que hizo el artista. ¿Qué es lo que predomina en cada una de las pinturas y etapas justamente de la obra de Castanino? Castanino fue un artista muy comprometido con su gente, con la Argentina, y él tenía un origen comunista, él no solamente militaba, sino que manifestaba su compromiso de lucha por los que menos tenían, y la verdad que esos personajes se ven representados en su obra. La antología de Juan Carlos Castanino podrá verse aquí en las galerías Whitcomb durante todo el mes de septiembre. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad. ¡Gracias!